Así que vamos a ir a mañeros, continuantes de esta noche, hoy con todo el sabor de los hermanos de su olivo, sonido intenso, toda la gente de San Panchito, California, aquí, en este lugar. Vamos a ver un tema super sabroso de esta noche, señores. Todo el mundo agarra los zampanejos de esta noche. Hoy en el estilo de sonido intenso a niños, viene el sabor, viene el sabor, toda la gente de San Panchito, California, saludos, eh. El implacable del sabor, sonido intenso. Vamos a ver un tema super sabroso de esta noche, señores. ¡Oye! 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 Nunca podrías hacerle daño contándole la cena rico. ¡Oye! Hoy yo se moriría, que depende de toda la banda de San Chévez. ¡Espende de ti! ¡Espende! Para otra vez, amor. ¡Oye! 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 Salsa. Una salsa para usarse. ¡Espende de ti! ¡Muchas de dulce! ¡Espende de ti! ¡Oye! ¡Espende de ti! ¡Espende de ti! ¡Espende de ti! Y besos que no volverán Esta noche para mi compadre Estrobo latino Esa noche presente Saboroso ¿Cómo dicen? Que sabor Besos de papillo Sueño de una noche loca De besos revolucionarios Pero con goza Esa muñequita de besos Anita la guayurbanidad La goza con goza Y si supiera miedo Yo se moriría Que depende de ti Que depende de ti ¿Cómo dicen? Para otra vez A goza No te dejes la llave Oye el ritmo de sonido intenso ¿Qué haces conmigo? Mi guitarra ¿Qué haces? ¿Qué haces conmigo? No te dejes la llave ¿Quién es? ¿Quién es? Hoy en el ritmo de sonido Todas las chicas tentación Encaricia sin dolor Toda la vela y sabonía Siempre con sonido Con sonido Intenso Que sabor es La combinación perfecta No te vayas No te vayas No te vayas Encaricia sin dolor Oye que sabor es Para otra vez amor No te dejes rayar Mi caja de amor Te vayas Dejar con mi guitarra Siempre con sonido Con sonido Intenso Que sabor Quizá Pero que sabor No te dejes la llave Dentro del corazón No te vayas El sonido se puede sonido Sonido trono Sonido cantante Sonido potencia latina Toda la gente de San Juan San California niños Y en el sonso Oye el rumbo de salsa Sabroso 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 Rico Cachacha Hoy no más Un saludo Pananito Apoyando a los eventos Un saludo intenso Dejar con sonido No te vayas Dejar con mi guitarra Eso es el par de Dejar con mi guitarra Sonido trono Sabroso Que sabor Sabroso No te dejes Dejar con mi guitarra No te vayas Dejar con mi guitarra Dejar con mi guitarra De caricia, si besos te doblan, se volverá Sonido Super Andamio Sonido Super Andamio Sonido Super Andamio Buenos segundos y compañeros, hasta ahí la domanda esta noche Hoy en la presencia de Sonido y son toda la gente de Sound Francisco, California Esa noche parece sonido devastador Para la muñequita de pastel Anita la huervanita Para la canti El sabi La chamela Que como le gusta ese tema es Ay a mi compadre sonido potencia latina también Dice que anda enamorando Y que no le corresponde su amor Que te fuiste Buenos segundos y compañeros Seguimos adelante esta noche Son muy tristes Nosotros son pequeños